Una luna junto a la laguna de Adela Vaz Una mañana nació una rana. Era una ranita muy muy pero muy chiquita y no sabía nada de nada del mundo que la rodeaba. Su familia le empezó a enseñar cómo era el lugar donde vivía y ella fue aprendiendo algo nuevo todos los días. Al principio miraba con ojos de quien se sorprende mientras escuchaba decir el cielo es azul y el pasto es verde. Le decía a su madre primero viene la mañana y después la tarde. Le decía a su padre es normal que un gato maúche y que un perro ladre. Le decía a su abuela las ranas saltan y los mosquitos vuelan. Le decía a su abuelo todo lo que nace y crece también envejece. Le decía a su tío en verano hace calor y en invierno hace frío. Le decía a su tía pequeña es la cereza y grande es la sandía. Y así fue aprendiendo los nombres y la forma de las cosas y a distinguir una mosca de una mariposa. Supo distinguir el gusto del azúcar y la miel y aprendió a navegar en barcos de papel. Una noche miró por primera vez el cielo y escuchó decir a su abuelo eso que está ahí es la luna, mirala bien, porque hay solo una. La rana la miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día, ya tengo mucha sabiduría. Y la rana pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Cerca de donde una mañana había nacido la rana, al rato nació también un gato. Al principio era un gatito muy, 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 pero muy chiquito. Tenía los ojos cerrados y no sabía diferenciar una pelota de un pescado. Pero apenas abrió los ojos aprendió que la leche es blanca y el tomate es rojo. Miraba todo muy sorprendido mientras escuchaba hablar a sus padres, sus hermanos y sus tíos. Le decía a su mamá, la tierra está acá y el cielo está allá. Le decía a su papá, cuando la noche se acerca, el día se va. Le decía a su hermana, esto es una naranja y esto es una manzana. Le decía a su hermano, esto es un ratón y esto es un gusano. Le decía a su tía, la lágrima es tristeza y la risa es alegría. Le decía a su tío, el agua está en la lluvia, en el mar y en el río. El gato fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a distinguir una zanahoria de una rosa. Una noche miró por primera vez hacia arriba y escuchó decir a su tía, ahí está la luna, mirala bien porque hay solo una. El gato la miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día, ya tengo mucha sabiduría. Y el gato pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Cerca de donde una mañana había nacido la rana y donde al rato había nacido el gato, nació también una paloma, justo en lo alto de una loma. Al principio era una palomita muy, pero muy chiquita. Miraba todo muy sorprendida porque no sabía nada de las cosas de la vida. Poco a poco empezó a aprender de las demás palomas y supo que cuando el día empieza el sol se asoma. Le decía a su madre, el agua moja y el fuego arde. Le decía a su padre, todos los pichones nacen de una madre. Le decía a su abuela, amarilla es la banana y roja la ciruela. Le decía a su hermana, esto es un árbol y esto es una rama. Le decía a su tía, tus plumas y tus alas son como las mías. Le decía a su prima, el camino empieza donde el nido termina. La paloma fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a diferenciar una abeja de una osa. Una noche miró por primera vez el cielo estrellado y escuchó decir a su hermano, ahí en el cielo está la luna, mirala bien, porque hay solo una. La paloma la miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día, ya tengo mucha sabiduría. Y la paloma pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Un día, la rana que había nacido una mañana, el gato que había nacido al rato y la paloma que había nacido en una loma, se encontraron cerca de un río y se hicieron muy amigos. Compartieron paseos y conversaciones, juegos y canciones. Cuando llegó el verano, decidieron pasar un tiempo juntos cerca de una laguna. Una tarde, la rana hizo en la tierra un dibujo así y dijo, es la luna, hay solo una. Enseguida, el gato también dibujó una figura así y dijo, esta es la luna, hay solo una. Entonces se empezó una conversación que no fue broma entre la rana, el gato y la paloma. Hubo momentos en que los tres hablaban y hablaban a la vez y cada uno decía que la luna era como él o ella la veía. Mientras conversaban cerca de la laguna, algunas noches apareció la luna y después de observar el cielo durante un mes, de la noche a la mañana, se pusieron de acuerdo la paloma, el gato y la rana. Sí, la luna es solo una, pero aunque parezca una cosa rara, tiene diferentes caras. La luna es como yo la dibujé, pero también es de otra manera. Tiene diferentes formas y todas son verdaderas. Sí, es cierto. Y la rana que había nacido una mañana, el gato que había aparecido al rato y la paloma que vivía en una loma, se sintieron tan contentos que entre los tres me contaron este cuento. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!